Expediente 234. La muñeca de Mary. Fecha del expediente. 12 de octubre de 1999. Mary una niña de 8 años residente de California era una niña co-social, sus padres el señor Eddie Marwen y la señora Mary Juanes, eran dos grandes empresarios por lo que la pequeña Mary se quedaba con una niñera que sus padres contrataron para cuidarla de lunes a viernes una noche de fin de semana. Sus padres llegaron por lo que en ese momento la niñera se retiró. El señor Eddie Marwen le trajo una muñeca trapo como de 25 centímetros, era una muñeca muy hermosa a lo que cuando la vio Mary se emocionó y dijo papi es para mí. Si hija es para ti, ten, te la he comprado gracias papi está muy bonita. En próximos días Mary se encariñó más y más con la muñeca. En próximos días habían confirmado las vacaciones de los padres de Mary. Era la oportunidad perfecta para pasar más tiempo con la pequeña Mary. Pero la pequeña Mary rechazó la compañía de sus padres, ambos se extrañaron la pequeña Mary y ya no comía ni siquiera dormía más tiempo se la pasaba encerrada con esa muñeca por las noches. Se escuchan pequeñas voces como si estuviera hablando con otra niña. Una noche mientras los padres de Mary hablaban sobre el extraño comportamiento de su hija la niña salió de su habitación y se dirigió hasta donde están sus padres. Mary que haces despierta ve a dormir. Le dijo su madre con un tono serio la niña sostenía aquella muñeca y con una mirada de odio la niña dijo van a morir y Mary es mía. Los padres de Mary se quedaron impactados tras oír aquella voz diabólica que salía de la niña. El padre de Mary se dirigió hacia ella para quitarle la muñeca ya que sabía que era ella quien controlaba a su hija en el forcejeo. La niña sacó una navaja y apuñaló a su padre mientras su madre lanzaba un grito de horror. Ahora es tu turno maldita perra y cuando acabe contigo seguirá tu desgraciada hija. La niña corrió hacia su madre y le cortó ello desangrados y así. La policía llegó al lugar y encontró tres cadáveres envueltos en sangres el seore di Maruen, la señora Mary Juanes y Mary Rehan de seis años apuñalada encima de los cuerpos una muñeca de trapo con aspecto siniestro manchada de sangre, sostenía una navaja sobre su mano. El caso quedó abierto y la muñeca fue llevada a una iglesia donde fue quemada por un sacerdote. Expediente 234 La muñeca de Mary